Cambiamos de tema, los legisladores, los candidatos a legisladores por el kirchnerismo porteño, Daniel Filmus y Juan Cabandier mantuvieron un encuentro con militantes del centro de jubilados Hermandad en Villa Lugano. Cabandier, ¿el motivo de este encuentro aquí? Bueno, venir a hablar con nuestros compañeros, compañeros militantes, dirigentes que están acá en este centro de jubilados, con muchos de nuestros fiscales, acá en la Comuna 8, que es la cuna del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, hemos hecho una gran elección, hemos podido ganar la Comuna, la primera vez que lo hemos hecho en estos 10 años, una elección legislativa, para nosotros fue muy importante, acá hicimos una tarea a mucha conciencia, los compañeros que estuvieron acá, tocaron timbre casa por casa, estuvimos repartiendo obviamente con una tarea muy militante nuestros volantes, así que venimos a agradecer a los compañeros, por supuesto a planificar lo que viene por delante, para repetir el triunfo que hemos tenido en esta comuna, también en el resto de las comunas del sur, y obviamente sin olvidarnos de las comunas del centro y el resto de las comunas, porque en definitiva esta elección de medio término que fueron las PASO, es un eslabón más de lo que es nuestra elección, que obviamente la elección definitiva va a estar en octubre.